No, estoy muerto de hambre, ¿por qué? Otra vez, otra vez, tengo hambre, ¡tengo hambre! Ay, ¿por qué no ir? Sí, exacto, hamburguesa, hamburguesa con queso, sí, vamos a McDonald's, me voy a llevar este balón, ¡hey, hey, todos! Vamos a McDonald's, vamos a comer hamburguesa hoy, hamburguesa, ñam, ñam, ¿eh? Julian, pero si acabamos de desayunar, no, tengo hambre, tengo hambre, quiero hamburguesa, 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 Julian, pero hace una hora desayunamos, ¿ya tienes hambre? ¿será que estás en época de crecimiento? Mamá, no sé, no, no, no estoy en, no estoy en nada, quiero hamburguesa, 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 ay, Julian, ay, no, no puedo entender, ahora comes más que tu papá y yo, ¿ah? ¿hamburguesa? Suena bien, una hamburguesa con queso, ay, no, por favor, cálmate, cómete alguna fruta, ya me comí dos manzanas y todavía tengo hambre, quiero hamburguesa, hey, Julian, ese es mi balón, ah, sí, lo encontré y lo traje, podemos jugar juntos, está bien, lánzame, yo también quiero jugar, Emma, ven aquí, siéntate acá, de todas formas, ya no quiero jugar más, tengo hambre, quiero hamburguesa, Julian, ¿qué te pasa? Quiero hamburguesa, mamá, papá, tengo que hablar con ustedes, tengo mucha hambre y ustedes no me dan nada de comer, quiero hamburguesa, me van a matar de hambre, ay, Julian, ¿de verdad tienes tanta hambre? Hamburguesa, ya me sabe la boca hamburguesa, ay, Julian, ¿me vas a obligar a preparar el almuerzo ya mismo? Pensaba hacerlo más tarde, voy a preguntarle a tus hermanas si ya tienen hambre, papá, ¿tú qué piensas? Tú no has dicho nada, mmm, hamburguesa, mmm, sería delicioso, Claudia, 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 tengo una propuesta, Claudia, niñas, ¿ustedes ya tienen hambre? Pues mamá, yo no tengo tanta hambre, pero si hay algo de comer, yo puedo comer también, yo no tengo hambre, yo ya desayuné, ¿qué pasa, Martín? Claudia, yo me encargo de la comida hoy, tú has cocinado tanto en estos días, todos los días has estado cocinando, déjame encargarme, no te preocupes, siéntate y relájate, mmm, está bien, mamá, mira, está en la televisión, hay hamburguesas, quiero hamburguesa, mamá, hamburguesa, hamburguesa, ay, Dios mío, Julian, cálmate, cálmate un poco, por favor, bueno, esto le va a encantar a todos, hasta a Claudia, para eso necesito panecillos, salchichas, carne, un poco de verdura para que Hanna y Claudia no se pongan bravas, y por supuesto, el barbecue, un poco de mayonesa, salsa de tomate, y está lista la comida. ¡Familia, vengan todos, está lista la comida! ¡Yupi! Y hoy hay hamburguesas. ¡Yupi! 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 ¡Hamburguesas! ¡Hamburguesas! Papá, eres el mejor. Bueno, disfruten la comida. Uy, de verdad, Martín, te luciste. ¡Yupi, papá, eres el mejor! ¡Prepara siempre las hamburguesas!